Hola, soy Héctor Rivera y estar aquí en el Museo de las Américas del Viejo San Juan estoy presentando una exposición de arte, 40 piezas, llamada Puerto Rico en mí. Puerto Rico en mí simboliza, yo creo que las características más importantes que tiene el puertorriqueño luego de desastres naturales y situaciones económicas que hemos sufrido y luego de mudarme a los Estados Unidos, vi a Puerto Rico desde otra perspectiva distinta y reaccioné viendo que tenemos una nación poderosa, que tenemos una isla llena de... que todavía sigue siendo una isla de encanto, recursos naturales increíbles, recursos humanos increíbles y yo creo que enaltecer lo que somos como puertorriqueños y la característica más linda que tenemos de resistencia y de humanidad es lo que quise reflejar en cada una de estas piezas y lo hice con mucho respeto en un espacio tan importante como es el Museo de las Américas. Siempre niño, básicamente es la recolección de nuestra infancia yo no crecí con tecnología, yo crecí con la tecnología de la imaginación y por eso incluí tantas cosas que me traen recuerdos hasta jugar con hormigas, porque yo jugaba con las hormigas la cuica, las canicas, el Robic Q, que nunca lo logré hacer pero está ahí la chiringa, aquí en San Juan vemos muchos niños todo se refleja lo que es la infancia, el juego de gallitos, que eso es muy boricua todo eso refleja lo que es la obra siempre niño, porque yo sigo siendo un niño y estoy jugando ahora mismo pues comencé pintando a los 15, 16 años, dibujando mayormente dibujaba en las paredes, hacía graffiti y todo no es hasta que seguí trabajando en actuación y en música que siempre combinaba lo que era el arte como quiera y siempre mantuve ese vínculo con el arte hasta que estudié en la Escuela de Artes Plásticas de aquí de San Juan me graduo, sigo con la música y la actuación pero nunca abandono el arte y sigo haciendo piezas toda esta recopilación es parte de ese proceso de mis estudios, de entre el teatro, entre Nueva York, Los Ángeles y Puerto Rico hasta que finalmente pude presentar y enfocarme en esta exhibición y en mi faceta como artista visual Puerto Rico sigue siendo la isla del encanto económicamente ahí siempre se sufre un poco y hubo mucho desastre luego del huracán pero el que viene a Puerto Rico, las playas siguen estando intactas el mismo agua calientita, la misma gente el San Juan sigue siendo precioso los cielos, la lluvia, el trópico, la gente esas son cosas que no cambian las estructuras cambiaron porque obviamente se cayeron postes y todo pero el recurso natural, nuestros bosques, nuestras cuevas todo sigue intacto porque es bello y eso es lo que yo quiero que la gente sepa que venga a Puerto Rico, la gente amable, la comida todo así que mi consejo es que a pesar de todo desastre siempre estamos con los brazos abiertos para recibir a todas las personas que vengan acá a disfrutar de Puerto Rico mira, la vida es solamente una y es corta hagan lo que tengan que hacer no hagan caso a comentarios de nadie porque al final del camino ustedes se despiertan con su cuerpo y con su felicidad yo hago lo que yo quiera y lo que me provoca alegría y cuando hago lo que me provoca alegría automáticamente viene la parte económica y viene el trabajo porque hago lo que me apasiona perseverancia, edúquense bien los medios están, están las cámaras está YouTube, están todos los medios para presentarse la diferencia la hace que se eduquen y se preparen y tengan respeto por la profesión cualquiera que sea especialmente la del arte para que entonces puedan sobresalir ante tanta competencia y sean genuinos disciplinas, sean genuinos y sean persistentes a veces esta carrera puede ser muy dura es una carrera de constantes nos de levantarte emocionado porque estás haciendo una audición recibes una felicitación esperas que te digan que sí para un proyecto y al final no se da o te dicen que no o te rechazan hay muchos rechazos pero te hace el cuerpo más duro siempre hay momentos que tú dices seguiré en este trabajo pero por eso les digo cuando te apasionas y amas tanto algo puede aparecer quizás esa parte de caerte pero el espíritu de tu pasión y de tu alegría siempre te va a levantar de nuevo y seguir dándole para adelante y no es hasta que sigues persistiendo ante el fracaso que entonces cuando logras tu objetivo lo disfrutas más y siempre va a llegar o sea es seguro que va a llegar no sabemos si es mañana en dos semanas en diez años pero manténganse ahí que les prometo que llega si se estudian y si se mantienen perseverantes y amando lo que hacen